Bueno, pues vamos ya con la previa de ese Real Madrid-Manchester City. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo vídeo del día y ya va a ser el último, ya os dejo tranquilos. He subido ya uno antes, hablando de cómo estaba la situación de Mbappé y su contrato, de cuándo es posible que se anuncie de más, como ya decía, bueno, yo creo que va a ser cuando acabe la Liga, pero hay alguna cosita más, también de cómo está la situación de Cristiano Ronaldo y sobre todo mi opinión de lo que no va a hacer el Atlético de Madrid. Pero bueno, en este vídeo quería hablar de la previa de ese Real Madrid-Manchester City. Primero voy a poner un poco lo que ha dicho alguna de las declaraciones de Luka Modric y de Carlo Ancelotti, alguna mezclada, luego ya más del técnico italiano y después vamos a ir con mi predicción del 11, la convocatoria, que aunque bueno, no ha salido, pero sí ya se conocen por lo menos las bajas y lo que espero de este encuentro. Pero bueno, como decía, vamos a empezar con las declaraciones de Modric y de Ancelotti y ambos se referían así a lo que tienen los jugadores y en definitiva el club para afrontar esta clase de partidos. ¿Qué tenemos? Tenemos calidad en los jugadores, mucho carácter en el equipo, también juega mucha historia y de este club que ha ganado muchos grandes partidos, es el club que más título tiene en Champions y todas estas cosas influyen mucho, nosotros lo sabemos. Creo que se van a enfrentar dos equipos que tienen gran calidad, distinta, individuales, colectivas, pero distinta calidad. Si tú llegas a una semifinal, o si tú llegas a una final o si tú ganas las Champions, no ganas una Champions solo por el corazón, el corazón es una parte importante, la personalidad es una parte importante, porque la personalidad te permite mostrar la calidad que tienen. Entonces, son muchos aspectos, el corazón, como he dicho, es una parte importante, después tiene las calidades individuales, tiene el compromiso colectivo, y para llegar a una final y ganar una Champions necesita de todo esto. Bueno, ya veis, Modric se refería a la calidad y al carácter del equipo, Ancelotti se refería que sí, bueno, tienen corazón, pero que no es lo único que se necesita para ganar esta clase de partidos, y veremos mañana cómo sale el Real Madrid, espero que salga como estaban diciendo ambos, y ahora vamos a pasar con lo que se espera del partido en sí, ya no solo lo que tiene que tener el equipo, sino qué se espera y qué tiene que hacer el Real Madrid para llegar a eliminar al Manchester City. Lo de antes, vamos, primero con Modric y entonces con Carlo Ancelotti. Bueno, estamos conscientes que tenemos que hacer mucho mejor en todos los aspectos de juego. Defensivamente, ofensivamente, tenemos que hacer un partido completo para tener posibilidad de pasar la eliminatoria. Yo creo que el partido tiene que ser completo, bloque bajo tiene que ser mejor de lo que hemos hecho en el partido de la ida, la presión tiene que ser una presión bien hecha, para evitar pase entre líneas, para evitar transiciones. El partido tiene que ser completo en todos los aspectos. No vamos a plantear un partido con bloque bajo, esto es cierto, sé perfectamente que hay momentos del partido que el bloque tiene que ser bajo, como hay momentos del partido que tú tienes que presionar arriba, es fuerte, entonces el partido tiene que ser completo. Ambos hablaban de lo mismo, de un partido completo. Sí que es verdad que tras el partido de ida, Ancelotti se refería a que había que hacer una mejor defensa, pero obviamente ante un equipo como el Manchester City tienes que hacerlo perfecto, ya no solo para ganar el partido, como en este caso, que es que necesitas ganar por dos, entonces tienes que hacerlo muy pero que muy bien, un partido de un 9 o de un 10, para llegar a tener esa posibilidad de clasificarse. Vamos a ir ahora con la última respuesta así combinada de Luka Modric y de Carlo Ancelotti, y es que les preguntaban, y bien se reían ambos, sobre la suerte que tiene el Real Madrid. Nada, que siguen pensando lo que ellos quieren, pero para llegar aquí y estar en no sé cuántas semifinales, ganando cuántas Champions, no se puede hacer solo por suerte. Se crea opinión que nosotros no ganamos, pero nadie sabe cómo, pero eso es poco injusto y nos hace reírnos poco, pero bueno. No lo sé, esto no lo sé. Yo creo que los entrenadores de Real Madrid han sido y son valorados del club, de la afición, de los jugadores, entonces creo que esta es la cosa más importante, para tener la valoración de las personas que al final te dan un juicio, que son las personas del club, obviamente, los jugadores que entrenan y también la afición. Esto es lo más importante, después cada uno puede opinar del fútbol y tiene el derecho de opinar. Bueno, a la suerte sí, la suerte la flor de Zidane, que si un portero, que si los árbitros, que si las bolas... Bueno, al final al Madrid se le han achacado un millón de excusas para intentar disfrazar o para intentar manchar el éxito del club blanco. Llega un momento que los demás clubes no se pueden equiparar, no pueden llegar a conseguir ni la mitad de lo que ha conseguido el Madrid y entonces recurren a otra cosa ya extra futbolística, de suerte, de errores del otro equipo, que si el árbitro, que si nada. Y al final eso es rabia, envidia y eso es lo que es el antimadridismo y no lo podemos cambiar. Pero bueno, esto es lo que decía el croata y el italiano. Ahora ya sí que vamos a pasar un poco más solo con respuestas de Carlo Ancelotti, que ya sabéis que las ruedas de prensa suelen ser más largas las de los técnicos que las de los jugadores. Y ahora os voy a poner sobre lo que Ancelotti decía en cuanto al sistema que tiene o que indica un poco que va a usar en la noche de mañana. No, es verdad. Yo creo que si ponemos el bloque bajo, no vamos a encajar 99 tiros. Y te digo de más, si ponemos no el bloque bajo, dentro, si nos metemos dentro del área de penalti, nos van a tirar 99 veces. A veces tú tienes que arriesgar algo y lo hemos arriesgado porque en estos partidos hemos marcado muchos. Hemos marcado tres goles contra Paris Saint-Germain, hemos marcado cinco contra Chelsea, hemos marcado tres contra Manchester City. A veces tienes que arriesgar un poco y tenemos la calidad para arriesgar. Duda no la tengo. También porque Álava no puede jugar, no va a ser listo para el partido. Entonces duda no la tengo. Sé que puede ser un partido largo. Entonces yo creo que no es tan importante que va a empezar el partido cuanto que lo va a terminar el partido. Obviamente no resvelaba mucho, pero decía algo clave. Es que a veces se dice que un equipo defiende en bloque bajo, que no, o otro que en bloque alto. Y la verdad que es que es lo que decía un poco Ancelotti, que hay momentos para los dos pasajes, hay momentos que te vas a tener que ir arriba, hay momentos que igual vas a tener que estar esperando abajo porque juegas contra un equipo que también propone algo, que también tiene un plan, que también tiene un sistema y que te está intentando contrarrestar. Así que yo, obviamente aquí estoy muy con Ancelotti, va a haber pasajes para los dos, en los dos momentos, va a ver al Madrid muchas veces presionando arriba, vamos a ver al Madrid defendiendo atrás. Y también hablaba de esa duda en el once, que bueno, se refería, el periodista le preguntaba entre Rodrigo y Valverde, él decía que no tenía ninguna duda, pero yo os voy a exponer algunas dudas luego cuando acabemos la rueda de prensa y os dé el once que yo espero. Vamos ya con la última y era sobre Casemiro y sobre la importancia de tener al brasileño de vuelta para este partido, valga la redundancia, de vuelta, de semifinales, de la Champions y lo que aporta Casemiro al equipo. Yo creo que Casemiro nos va a ayudar, la vuelta suya refuerza el aspecto defensivo, por cierto, tenemos que mejorar después el compromiso colectivo, lo que decía, esto es un aspecto muy muy importante, moverse mejor como bloque, estar más compacto, evitar problemas cuando se entran, yo creo que el aspecto defensivo lo hemos trabajado. Y esto es lo que decía Ancelotti respecto a Casemiro y ahora vamos a ir con las bajas porque bueno, a la ya conocida de Hazard, Bale y demás, pues se une la de Isco que finalmente no entra en la convocatoria por enfermedad y el que sí que ha entrado y por eso estáis viendo aquí esta edición rápida y un pegado encima del vídeo y es que Alaba se ha conocido como estáis ya viendo en la convocatoria que sí que ha entrado en esa lista para enfrentarse al Manchester City en el partido de mañana y todo esto además ya no es que solo que trastoque la convocatoria es que trastoca el once que había dicho que ahora ya lo he tenido que cortar. Así que voy a hablar ahora del once que espero después de esta modificación y que obviamente pues es el once digamos de gala. Con Courtois en la portería, Carvajal y Mendy en los laterales, Alaba y Militao de centrales, línea de cuatro que esto sí que lo tengo bastante claro con Casemiro, Kroos, Modric y Valverde y arriba Vinicius y Benzema. ¿Y por qué creo que va a salir con un 4-4-2? Porque Ancelotti había dicho en la rueda de prensa como habéis escuchado que no es tan importante quién empieza el partido sino quién acaba. Por ello entiendo que se va a dejar los comodines de Camavinga y de Rodrigo en el banquillo incluso también el de Ceballos que en Ceballos tenía yo la duda si Alaba no jugaba, si podía entrar él en el medio del campo y Casemiro de central finalmente con Alaba en la convocatoria pues creo que el austriaco va a salir va a ser de la partida este es el once que espero del Real Madrid sobre todo por lo que había dicho Ancelotti en cuanto al Manchester City pues no se puede adivinar el once de Guardiola porque ya nos sorprendió el otro día con Stones aunque no estaba recuperado se sabe que Walker ha estado entrenando este último día y que va a entrar en la convocatoria entonces está la duda esa de Walker sí o no entonces Cancelo volverá a la derecha si Walker juega a la derecha Cancelo irá a la izquierda la defensa es eso sí que por supuesto Rubén Díaz y Laporte van a ser de la partida veremos el medio del campo si repite yo creo que sí que va a repetir con Bernardo Silva De Bruyne y Rodri y arriba yo creo que van a repetir los mismos que jugarán en el Eiti Hat Foden que bueno intercambia mucho la posición con Bernardo Silva Marez en la banda derecha y Gabriel Jesús en el centro dejándose un poco ese comodín de Sterling para la segunda parte en caso de necesitarlo incluso Gundogan y alguno más o el propio Grealish que aunque no está haciendo una gran temporada siempre es un buen reserva y que te puede dar otro aire en caso de que lo necesites así que nada más esto ha sido un poco la previa en cuanto al Bernabéu ni que decir tengo que lo espero lleno que va a estar lleno que el público la afición va a responder mejor que nunca y sobre todo tras conseguir el título de liga el pasado sábado creo que el bus va a llegar en volandas en manos de los aficionados hasta la entrada al Bernabéu va a ser un infierno para ellos y esperemos que se pueda celebrar el pase a esa final de París es difícil muy difícil porque nos enfrentamos al que puede ser el segundo mejor equipo del mundo porque tampoco entiendo muchas veces que se dice no es que es el mejor equipo de Europa que es que hay algún equipo fuera de Europa que pueda ser mejor que yo que sé que Madrid Liverpool Manchester City es que hay algunos fuera de Europa entonces son del mundo así que lo que decía el Madrid se enfrenta a uno de los mejores del mundo top 3 seguro y por supuesto que va a ser difícil porque no tienes que ganar de uno sino que de dos para pasar o confiar en los penaltis y en la prórroga para llegar a París así que nada espero contaros mañana en la crónica esa victoria del Real Madrid espero que al Madrid todavía le queden los cuatro partidos de liga y uno más que sea esa final de París y nada si te ha gustado el vídeo deja tu like suscríbete si no lo estás y eso sí vamos a ver cuántos culés o cuántos antimadridistas y madridistas hay déjame en los comentarios quién quieres que se clasifique a ver si eso que pasó en la salida del Camp no es cierto que muchos decían que Pep Guardiola les iba a salvar la temporada lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona a la Liga por la Liga por la Liga